Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, nada, les cuento que hoy no vengo con ningún tema. Me recomendaron ver varios videos de Canservero de momentos divertidos. Así que bueno, nada, vamos a verlo. Vamos a verlo y sí, y sí, yo veo de lo que venga. Antes de empezar a verlo, bueno, ustedes saben que yo los voy a agradecer. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por su buena vibra, por la buena energía, por todos los mensajes que me envían. Por aquí, por Instagram, por todos lados. Gracias, los quiero. Vamos a verlo. Primera vez aquí en el país. Sí, Cáncer, una pregunta. ¿Tú sabías que hay un artista urbano que se llama Enfasis, que te hizo una... Ustedes en Venezuela dicen, le lanzan. Te hizo una tiradera en la que él dice, que tú eres orgánico. ¿Qué tienes que decir sobre eso? No conozco Enfasis. Me escucha bien. Una página que se me ropa, me estoy entrevistando al rap. Qué linda, mi amor. Pero nada, chévere, ¿verdad? Si un fanático del rap, de verdad, que me ha sido mi papá, sanático del rap. Y me halaga mucho que este que te oye este rap. Aquí en Latinoamérica, la cultura de amor. ¿Cómo lo ha pedido a los dos? Es impresionante, a través de las redes sociales. No solamente para este programa, también para el de televisión. Y pronto los tendremos allá. Bienvenidos al programa Apache. Aquí estoy. Y el cáncerpero. El cáncer, bienvenido a los dos. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo? ¿Qué gusto hacerles parar tan temprano? ¿Todo bien por aquí? ¿Cómo va todo? Bien, bien, promocionando ahorita el... Ah, claro, porque yo a las 6 de la mañana, creo que empezaba el programa a 6 y 7 de la mañana. El disco nuevo que acabamos de hacer juntos. Esta primera vez que se hace esta unión. La gente lo estaba pidiendo ya hace tiempo. Y a raíz de un tema que hicimos en diciembre, se llama Ready. Y soltamos el video el 4 de febrero, a raíz de ese tema. Salió ese disco, esa producción y bueno. Ok, bueno, muchas gracias por venir. Excelente información. A regreso estaremos pasando los signos del zodíaco y leeremos el tarot para ustedes. Claro, lo que sí. Qué raro, ya tengo una ratita. El 20 empieza. El 20 el evento. Pero esa gira por México, ¿en cuánto tiempo estamos hablando? Como una semana, dos semanas, algo así. Oye, pero va a tocar cuatro veces al día. ¿Y ya ustedes habían dormido juntos antes o es la primera vez? No es la primera vez. Eso con Dayyang. Caramba. Sábate, la horneaba y te la entregaba. Y cuando caguerita le dije esta mierda y te la traigo de Venezuela. ¿Hacen? ¿Cómo hace el coño superba? Y cuando caguerita le dije esta mierda y te la traigo de Venezuela. ¿Hacen? En Roma. Le traigo de Venezuela, señor. ¿Quién? ¿Quién? Yo quiero que muera. Que va a hacer música de conciencia. Y yo quiero que el planeta acepte que en el fondo todos somos los mismos. Quiero que las municiones se conviertan en pan. Y que los superhéroes salgan de la serie donde están. Yo quiero que muera. Que va a hacer música de conciencia. A pesar de que ella piensa que el rap no sirve yo, no sé cuál demostrar. Los referteros, el sondajero. Déjenme como el primer a tu música. Quiero que te perrean para ti. Acá se roba el pan a Caputo en el avión. Uno de los discos en viniles. Cerato. Vamos a jodido. Venezuela es un malandreo y todo el mundo lo sabe. La comodidad rey. Me encanta. Cerato. Vamos a jodido. Venezuela es un malandreo y todo el mundo lo sabe. Comodidad rey. Aby Roth. Aby Roth mañana en Mar del Plata. Bien. ¿Es mañana? Es mañana. Te estás desasurando. Bueno, de acá. El chico duerme. ¿Acá dónde duerme? No sabe ni dónde duerme. Dormís esta noche acá. Mar del Plata. Allá vamos. Se entera de todo aquí. ¿Y las redes cómo hace la gente? ¿Para seguirte? ¿Para seguirte? Esta entrevista no la he visto. La música para descargar tela. ¿Dónde te encuentras? Eh... Cuando subimos los discos, eh... Creamos la página elcancervero.com para subir el disco. Perfecto. Sí. Se descargaron muchísimo. De hecho, debo agradecer porque tuvimos... Más de 150 mil descargas. Ahora me arrepiento de no haber vendido el disco a un dólar. Un dólar de mi vida. Luego la página tuvo un problema. Yo de verdad no la he actualizado. Voy a esperar a actualizarla para cuando tenga algo nuevo que ofrecer. Por los momentos he estado por las redes sociales. En Twitter, arroba elcancervero. Arroba elcancervero. Bien. En Instagram igual. Y en Facebook, elcancerverooficial. En YouTube también, elcancervero. Elcancervero en YouTube también. Ahí pueden ver tu música y se pueden ir enterando entonces cuáles son tus fechas. La próxima ya mismo mañana en Mar del Plata. Mañana. Entonces... Y está bueno porque viene un fin de semana largo. Así que vas a tener seguramente fluidez de gente. La entrada como este, presentas allí. Hay tickets ahí. La gente los saca ahí en el bar. Sí. Hay puntos de venta que no recuerdo en el momento. Pero también en el evento podrán comprar las entradas en puerta. Perfecto. Horario del evento. Acá el que nos apunta... 20 horas. Temprano. Post playa. 20 horas y 10 cantando yo. Claro. Muy bien. 10 horas. Una maratón. Cantando el muchacho. Bueno, me encantó. Me encantó que hayas venido. Me encantó tu frescura. Y tu soltura. Bueno, a disfrutar mucho. Estaba así súper relajado. Mira cómo fue vestido. Así caretado. No me importa. Así soy yo. No me corta el cabello. Yo me estoy despertando. No me importa un coño. A mí me encantas, Flor. Mira. Es muy triste. Mira. No lo he visto. Mira, voy ahora. Tque un coño. Sí. A ver, vamos, vamos. No, vamos. Ábreos, vamos. Va, a ver. Me estuviera así. No es lo que querés. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Ay no tenía seguridad, no tenía un coño Pobrecito Pobrecito mi cosita linda Marisco yo me imagino que no se esperó, que no se esperó esa cantidad de gente esperándolo Osea que no se lo imaginó Marisco se esta riendo ya Me va a matar coño su madre Marisco me da una tristeza, me da un dolor en el corazón se lo juro Marisco con tanto futuro que tenía que hacer ver oh fuck Esto es lo que viene por ahi, asi que activo esto Can, que se siente en Argentina, como viste la experiencia? No, que no me agarre de prevenir, me da algo increíble Estoy cansadisimo, mucho calor, mucho calor en el ambiente Y nada, muy contento, ayer estuvimos en Mar del Labo también Saludos por allá, saludo, gracias por el apoyo Y nada, espero verlos pronto Ahí lo veo hermano Marisco Como pueden decir que Castervero tenía esquizofrenia, que Castervero sufría de bipolaridad Ay una pinga reche El freestyle, bueno, me gusta Empece freestyleando, me parece divertidisito Es un buen ejercicio mental No es mi prioridad actualmente Hay muchisimo que lo hace mejor que yo Practican, están allí Pero me gusta, lo hago cuando me sale, cuando me fluye Veo las batallas en si Con sumo rap Cámara 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 Tranquilo, no Sigue esa pista entonces párala Suéltala Que voy a arrimar Vente tú pa' acá Como tú me vas a decir que no puedes nunca Por favor, man Haga que yo aquí me emocione Porque me aburre cantar con un poco de huevones No da que tú No importa esta frase y tu cerebro Cuando me bates en duelo Sabe que contigo limpio el suelo Vengo directamente para ti naquillo Ya por ahí por tan verde Ya por ahí por tan cigarrillo Por tan ron Y por tan una beat de una canción Que te cuándo suerte gente animará Una explosión y no Fue que Que te he pegado Sino que me gusta cantar así a veces como atravesado Como cuando tienes una piña bajo el brazo Y cuando cuando canto muchos mamagüevos son payasos Se le ve de lejos el maquillaje Cuando hay un rolo de traje Y diciendo de todos los viajes que han venido Pero el mío por favor si cuando canto en el pulote están escalofríos Tú eres mi tío Entonces yo soy tu padre y tu abuelo No querras de verdad que cuando cante vayos llevo tu consuelo Y no que tengas lentes porque soy intelectual Sino que es para ver como te cojo más Buase suena Porque soy un criminal demasiado real En el que mierda nadie a mi me puede igualar Adelanto mental Hoy es nótico en el hospital Como dije una abeja en un tema que ahora logro recordar Como pego las letras No soy demasiado boleta Como cuando Jorda saca la lengua completa Clavándola de tres, ensuestriándola Entiende que en esta mierda soy más que tú más Más y menos Bueno, más o menos Tú sabes como cuando estás bebida le quiero agarrar un seno Porque me estoy viendo de mí hace rato Y yo le quiero proponer un contrato Si te vas conmigo te maltrato Pero si te quedas te voy a pasar un mal rato Y es de esta mierda No soy un novato Muchos patos Se le ven la cara Diciendo que son malos Todos quieren un pedazo de mi palo Van a tenerte bichado Compralo Venderlo en las esquinas Para después con el traficarlo Porque van a querer todo el tanto de mi huevo Que van a fumarlo Para pedirlo de nuevo Para mamarlo de nuevo Porque en esta mierda soy como fuego Que trono con puras líricas lo quemo Mira, yo puedo hacerte varias voces si quisiera Pero es que en esta mierda te como la patita acera Espera, 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 espera Vamos a chocar perigo pendiente y dejo la acera Ay, ese cambio por porquillo la estrellamos ¿Qué coño le pasa a este chamo? De vainita nos matamos Mira, yo me cagué, se me olvidó la letra Y por eso la agarro ahora bien bonita Ya te quieca Tú que te sorprendes viendo la tele Diciendo que cáncer escribe todo No sean pelele Cómo les duele ver Que yo si de verdad fritaleo Y que ustedes son puro cambo y feo Cueño que las creo En esta mierda los meo Los perreo, los sanduqueo Lo que digo el reggaeton lo veo Para poder rimártelo con feo Y eso que por ahí dicen que son los más feos Pero eso no lo creo Porque yo tengo rato mirándolos Chequeándolos Maquinándolos Yo estoy contándolos Con mis manos Y se me acaban los dedos De cuánto que corté a cuánto A parranda de mamacuevos Que no supieron Que dijeron Que no improvisaba Ven en esta mierda Si topo un volcán que sale lava Yo no practico marico Porque yo freestyle Como un tipo No como tú No memorizo Que dicen todo el ritmo Y todos los push line Para después decirlo En las batallas de freestyle Dibirota Eso lo dijeron dos días antes Pero engañarás a la gente Pero no los reales cantantes Ustedes son unos falsantes Lo estoy pillando desde hace antes Que se las tiran de maleante Ya no me las paso improvisando Porque me di cuenta Estúpidos Cuán estúpidos Es el mismo público Que apoya A la gente que tiene en su olla Que se llevan Para sus propios toques Ve como cae de una A la vaina ¿No? Como no tiene pista de fondo Cae Este... Ya había visto este freestyle antes Eh... Demasiado corriente cancerbero Demasiado A los ingleses le dirían Motherfucker Te voy a dar con un bloque Para que tú soques de mi juego Entiendes coño De verdad Esto no es un juego Ay... Me estoy alterando Pasando de la risa a la rabia Muchos dicen cancerbero Tienen mucha labia Pero esa labia es sabia Escucha como el cante habla Fritaleando a ti te da una diabla Soy una leyenda Aunque no la entienda Como cuando agarro la llego Allá por la tienda Para que comprendan De una vez por todas Que yo sí De verdad no soy moda Me dijeron que le canto a una mujer Debe ser estúpido Que a ti te guste un hombre Debe ser Soy como Lucifer El maldito perro del infierno Y cuando me salga del juego Todo el mundo lo gobierno Oh... 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 Ah... Ya pongo en el instrumental ¿Sí? Oigo... Ay... Que perro vale Una huevona Que perro vale Una huevona Este... Esperamos Mamá Quiero más Quiero más Con uno de la garganta Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Qué lindo Qué lindo es ver más de él Conocer más de él Eh... Ando sentimental Jejeje Bueno nada Muchísimas gracias A ustedes Por estar cada día De verdad que sí Gracias por recomendarme Este video Eh... No... No es que no... Esté aburrida Ni nada por el estilo Sino que de verdad Ando sentimental Y tal Y no quiero llorar Eh... Ustedes me entenderán Bueno nada Nos vemos en el próximo video Con más buena música Más buena vibra Más de lo que venga Y... Los quiero Los quiero mucho Jejeje Ando mal Jejeje En el próximo video